Estamos aquí en la villa con la con nuestra madre que tanta gente viene a visitarla por todos sus milagros que siempre nos ha hecho y siempre le venimos a pedir a la virgen de guadalupe es quien nos lleva a cristo es el mensaje que viene desde nuestros hermanos indígenas cuando parecía todo perdido para los españoles para los indígenas que era todo aquel desorden ella vino a poner la paz y venimos a darle las gracias porque éste tuve una operación de una fractura de rodillas en los milagros pueden ser infinitos desde el que me permita estar diariamente con ella consagrarme a ella consagrar a mi familia el que me permita venir a ver y sentir que está presente es esto ya es un milagro pues muchos 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 desde que ahorita que puedo decir que volvía a nacer porque tuve un accidente y también me salvo de que mis hijos se quemaran porque también se quemó en su cuarto y la virgen se quemó todita pero a ellos no les pasó nada gracias por mi familia madre por mi hermana por mis sobrinos por mi suegra por toda mi familia extendida por todos mis amigos por cada paso que me ha dejado es una huella de que ella va caminando conmigo en mi vida pues gracias madre mía por todos los milagros que me has dado por la familia que me diste por mi esposo por mis hijos por mis mueras por mis nietos y que sigas cuidando a todo a toda la humanidad gracias por ser nuestro salvador que dios la bendiga con todo mi corazón